Ha vuelto el curso político con fuerza, está con nosotros José María Figaredos, el secretario general del Grupo Parlamentario Vox. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Empezado con ganas. A tope. Empezado interesante. Sí, sí. Cupo Catalán, quizás ahora mismo el tema fundamental encima de la mesa alrededor de las preocupaciones de los españoles. ¿Esto me va a costar más? ¿Esto va a repercutir en mi calidad de vida? ¿Esto va a repercutir en la calidad de los servicios que me ofrecen? ¿Esto me va a costar más dinero al mes? ¿Cómo veis el Cupo Catalán y qué creéis que va a suceder o cómo se puede organizar? Bueno, la propuesta del gobierno es terrible, porque al final es avanzar en el fraccionamiento de España en todos los sentidos, en términos económicos, pero también en términos políticos. Tengan en cuenta que lo que van a concederle o lo que pretenden concederle a Cataluña es la gestión íntegra de todos los tributos, es decir, hasta la recaudación de los tributos. Es decir, a partir de ahora, quien va a tener los datos de cada contribuyente de Cataluña va a ser el gobierno de Cataluña, que hasta el momento está controlado por los separatistas. O sea, es el separatismo quien va a saber sus ingresos, sus gastos, si esta empresa va bien, si esta empresa va mal, van a saber a qué puerta tocar. Ese es el principal problema. Además de eso, viene la cuestión del coste, que evidentemente este cupo se va a efectuar para beneficiar a los gobiernos, no a las personas. Y esto es muy importante que todos lo entiendan. Este cupo catalán no va a redundar en un beneficio para los catalanes, no va a redundar en menores impuestos en Cataluña, no. Este cupo lo que va a dar es mayor margen de actuación a los gobiernos separatistas, que van a disponer de más dinero obtenido por una fórmula similar a la del cupo vasco y la del cupo el fuero navarro, que al final es un cálculo absolutamente críptico. Básicamente los políticos de turno pactan entre ellos en función de la fuerza de los gobiernos separatistas, de los partidos separatistas, pactan más o pactan menos, y al final es un dinero que se le da al gobierno, no a las personas. Y el planteamiento de Vox es todo lo contrario. Lo que tenemos que buscar es la igualdad de todos los españoles. No es por cada territorio, hay que buscar la igualdad de los españoles. Y precisamente ayer se produjo cierta polémica, porque el PP llevó una moción que decía que era contra el cupo catalán. Es falso, porque lo cierto es que la moción está presentada en junio, cuando todavía no había cupo catalán. Y es una moción en la que no piden que se acabe con el cupo catalán, sino que piden el café para todos. Piden que haya un cupo por cada región, piden que se negocie. ¿Pero eso es sostenible? Evidentemente no. Pero al final ellos lo que quieren... Solo nos falta cada comunidad autónoma yendo a pedir dinero. Pero si es que lo que quieren es avanzar en el autonomismo. Lo que no se dan cuenta, el PP. Y lo que no se dan cuenta, el PP... El PSOE lo único que quiere es conseguir gobernar. Y para gobernar está dispuesto a sobornar a cualquier partido que le pueda sostener en el poder. En este caso, quienes le pueden sostener son los separatistas catalanes y por eso les concede ese cupo. Dice, oye, pues mira, yo os doy la gestión de todos los tributos. Como un pago, una contraprestación, a cambio de que le mantengan a Sánchez en el poder. Pero el PP, la batalla en la que está, no es en atacar a los cupos, no es en atacar la desigualdad. Está en incrementar el autonomismo para todos. Si le damos a Cataluña, que tengan todos los demás. Que al final es la misma política que se ha llevado en las últimas décadas en España. Si las comunidades que tienen más nivel de autonomía, más competencias concedidas son País Vasco, Navarra y Cataluña, pues que lo tengan todas. Recuerden, el Estatuto de Valencia, que al final no es más que eso, dice yo lo que tenga el que más. Si el que más competencias tiene es Cataluña, yo quiero tener las mismas que Cataluña. Es que esa es la política del PP. Y esa es la política que no se puede apoyar. Lo que tenemos que hacer es pelear por la igualdad de los españoles. Pero dices más autonomía, pero parece más federal, más que más autonómico. Bueno, sí. Me refiero a más autonomía en el sentido de más autogobierno para cada una de las regiones. Y lo que pedía el PP es más capacidad de decisión en materia de gasto para cada una de las regiones. Lo que pasa es que también viene un poco a la idea de que el dinero es infinito, ilimitado, y no sabemos de dónde sale, pero nos cae y ya lo repartimos. Pero el dinero sale de los ciudadanos. Las comunidades reparten dinero en función de lo que recauda. Pero es que los políticos españoles están ahí metidos en el Congreso, están metidos en sus cabezas, en sus escaños, y no son conscientes de que quien paga todo esto es el contribuyente. O sea, cada autónomo que cada mañana o cada trimestre liquida el IVA, es que ese tío es el que está pagando por todo esto. Es que muchos poquitos son los que sostienen toda esta pirámide de gasto. Y lo que no se dan cuenta es que esto, que no da más, que la manta no puede tapar los pies y la cabeza a la vez. Que o tenemos que elegir o autonomías o que España vaya bien. O gasto superfluo en regalarle a unos separatistas tal competencia o tal otra. O que funcione la economía, que funcionen los trenes, que funcionen la sanidad, que funcionen la educación. Y eso es lo que no ven. ¿Tenéis la visión de que el cupo catalán pueda no salir adelante? ¿Por apoyos? Bueno. Justo va a estar. A ver, ten en cuenta... Con que uno se eche para atrás y parece que el uno tiene nombre y apellidos. Bueno, habría que verlo. Yo quiero ver el momento. Ten en cuenta que es que el gobierno tiene la chequera de todas las competencias de España. Es que están regalando España. Entonces, están dispuestos a pagar lo que haga falta. Lo que haga falta. Entonces, sospecho que saldrá. Y saldrá porque a ese que está dubitativo le pagarán también su cuota. Y ya veremos cuál es. Pero al final es lo que están haciendo. El otro punto fundamental de la vuelta al curso político es la inmigración. Hemos visto cómo Alemania iba a reforzar después de unas elecciones regionales donde AFD se disparó hacia arriba en esos votos. En las elecciones vemos ahora cómo hay más elecciones donde AFD vuelve a tener una posición importante. Y el gobierno alemán reaccionó diciendo, oiga, necesitamos cambiar la política migratoria. Sobre todo reforzando fronteras. Hay un cambio en toda Europa alrededor de la inmigración. Pero no en España. Ayer hubo un debate importante, interesante, en el que sobre todo estaba lo económico y también ese capítulo de inmigración. No todo vale. Parecía una parte del debate, sobre todo entenderos al grupo de Vox. ¿Qué es lo que sucedió ayer y cuáles son los puntos clave de lo que está sucediendo en la inmigración ahora mismo en España? Bueno, España está padeciendo una auténtica invasión. Y para que se hagan una idea quienes nos estén viendo, la Isla del Hierro en un año duplicó su población solo con los inmigrantes que han llegado. Cada día llegan ahí pateras con dos, tres, dos, tres, pero todos los días. O sea, arbitrariamente cualquiera que llegue a la Isla del Hierro se pone un día allí a esperar y verá aparecer alguna patera. En el sur de Tenerife lo mismo. Raro es el día que no llega alguna. Es constante el flujo. Y las personas que vienen, con las que, por cierto, estuvimos hablando no hace mucho, estuve en Canarias viendo el centro de inmigrantes y demás, te lo dicen. Dicen, no, no, nosotros venimos de Casablanca, de Marruecos. Y algunos de ellos habían estado trabajando en Emiratos Árabes Unidos. Y dicen, no, es que allí nos hacen trabajar mucho. Mejor venir a España. Fueron hasta Emiratos Árabes Unidos, volvieron a Casablanca y de allí, a través de Mauritania, entraron en España. Guiados, por cierto, por la policía marroquí. Que es a quien pagaron. Porque toda esta gente, este viaje, no lo hacen gratis. Pagan a unas mafias, que son las que luego financian todo el proceso y además se lucran con ello. Y la siguiente historia es que estas pateras, que son unas embarcaciones de cáscara de nuez, no viajan ellas solas desde Mauritania hasta Canarias. Unos barcos que están esperando, están pendientes, les recogen, les remolcan, pasan a las personas al barco y cuando están a pocos kilómetros de Canarias, les vuelven a bajar y ellos avanzan los últimos kilómetros. Pero es imposible que ese viaje de siete o ocho días lo hagan ellos solos. No es así. Entonces, al final, aquí hay una red que viene por un cebo. Y ese cebo son las ayudas que España les da. Pues esa mentalidad de decir, no, es que en Emiratos Árabes Unidos tenemos que trabajar mucho, que son musulmanes también. No, no, ahí hay que trabajar mucho. Es mejor venir a España, que aquí nos va bien, que sabemos que aquí en España va bien la cosa, que es fácil. Eso dicen, literalmente. Y ayer llevabais una propuesta que es muy clara alrededor de quien había delinquido, además. Claro, porque la propuesta de Vox en general... Que ha sido rechazada antes de que la cuentes. Bueno, eso además. Va a empezar. La propuesta de Vox en general es que todo aquel que entre violentando las fronteras lo que hay que hacer es ipso facto devolverle. Eso enviaría un mensaje clarísimo. Aquí no se puede entrar vulnerando nuestras leyes. Lo segundo, los menores, que es el típico debate que además, bueno, yo lo entiendo que es muy visceral y muy de la ternura, pues oye, niños que están, pues oye, a los que auténticamente son niños, porque no todos lo son, lo que hay que hacer es devolverles con sus familias. España tiene localizadas a las familias de todos. Saben dónde están, saben quiénes son. Hablan con ellos por los teléfonos móviles que España les da, por cierto, todos los días. Y esto nos lo han contado los responsables de los centros de inmigrantes. Entonces, si están localizadas, lo que habría que hacer es devolver a esos niños con sus familias. Esa es la propuesta de Vox. Y lo tercero, combatir a las mafias. Pero combatir a las mafias, esos barcos que se dedican al tráfico de personas, en puerto. No puedes permitir que haya una embarcación realizando actividades ilegales y que esté, día sí, día no, entrando en tus puertos con tus autoridades sin ningún problema. Esos barcos en puerto y allí no se mueven. Esa es la propuesta de Vox, que es una propuesta de máximos. Pero ayer era una de mínimo mínimo. Dijimos, oye, vamos a llevar una propuesta, lo mínimo, pensando que ningún grupo político iba a ser capaz de oponerse a ello. Y dijimos, que aquellos menores e inmigrantes en situación irregular que delincan, cometen un delito, van a la cárcel. Cuando salgan de nuevo de la cárcel, que no se les pague ni un duro. Porque a día de hoy se les está pagando el paro. Y a los que no se les paga el paro, se les paga un subsidio equivalente al ingreso mínimo vital. Del bolsillo de todos los españoles. Decimos, oye, al que comete un delito, no le paguemos. A ese no, por lo menos. Pero yo entiendo la situación y lo dice también. Un inmigrante irregular, menor, no tiene subsidio. Sí lo tiene, antes de delinquir. Tiene un subsidio por ser menor cuando está metido en el centro de internamiento. Pero cuando entra en un centro penitenciario, pero de menores, devenga unos beneficios sociales. Y cuando sale, los percibe. Pero es que es pagado por todos los españoles. Y nosotros decimos, oiga, es que encima de cometer un delito, no tiene sentido que encima le estemos pagando. Y entonces dijimos, es una propuesta aparentemente lógica, que un político del Partido Socialista difícilmente podría explicarle a su votante, oye, mira, pues estos chavales que vienen cometen delitos y todavía les tienes que pagar tú de los impuestos que cobras. Nos parecía de sentido común. Bueno, pues todos los partidos nos llamaron xenófobos, racistas, todos. Incomprensible. Y por supuesto, fue rechazada la propuesta. ¿Quién votó a favor? Votamos a favor nosotros y sorprendentemente el Partido Popular, pero después de habernos llamado xenófobos, racistas, y decir que hacíamos populismo con una iniciativa de absoluto sentido común. El otro punto fundamental de la vuelta, hemos hablado ya del cupo catalán y alrededor de cómo se puede distribuir, inmigración va a ser un tema fundamental en este curso político, el otro en la vivienda. Y ahí también habéis llevado una propuesta para intentar resolver la situación, sobre todo que se vivió en los últimos datos que conocimos de precios, que están otra vez disparados subiendo más de un 7% interanual, marcándonos que hay un problema, sobre todo de escasez, pero sobre todo del sistema, alrededor de cómo se puede acceder a la vivienda. Es evidente que aquí no son temas de fondos buitres, aquí lo que hay es una mala política pública alrededor del suelo. Pero todas las políticas de vivienda del gobierno están llevando a la reducción de la oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta. Y necesariamente la reducción de la oferta está llevando al incremento de los precios. Pero que es de primero de carrera, es que no... Muy básico. Y las propuestas que tiene el gobierno encima de la mesa no son más que restricción de precios, que control de la oferta, control. Dicen, oiga, pretenden por decreto incrementar la oferta, obligar a particulares a poner en alquiler viviendas vacías. Bueno, es evidente que no va a prosperar. En todos los países del mundo en los que se han llevado a cabo estas políticas, el resultado siempre es el mismo, que es un encarecimiento y una dificultad del acceso a la vivienda. De hecho, bueno, Carlos Hernández, que intervino para presentar nuestra iniciativa, lo dejó clarísimo. Dice, al final, todos sabemos que lo que hay que hacer es facilitar que entren al mercado. ¿Cómo se facilita? Dando seguridad jurídica a los propietarios. Dando facilidades de compra, reduciendo impuestos. La compra de vivienda a día de hoy está grabada bien por IVA, bien por ITP. Es absurdo. Reduzcamos, eliminemos los impuestos para la adquisición de la primera vivienda. Logremos que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios, que al final concede seguridad a los propietarios, que al final incrementa la oferta del parque inmobiliario, porque aquellos que puedan, pondrán su vivienda en alquiler para que otras personas que no puedan acceder a la compra... Un 10% menos de coste. Eso es. Porque al final el ITP o si transmisiones patrimoniales o IVA te va a ser un 10% de esa primera vivienda. Pero claro, eso va contra las arcas del Estado. Es un 10% menos de cada compra que tiene el Estado. Pero hay precisamente lo que... Yo creo que le estamos pidiendo a María Jesús Montero que renuncie a una parte del IVA o al impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero es que esa es la cuestión. Que si hay que elegir entre más autonomías o más viviendas, pues hay que elegir viviendas. Mientras que este gobierno elige autonomías. Si hay que elegir entre subsidiar la inmigración o viviendas, pues hay que elegir viviendas. Que es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Si hay que elegir, en definitiva, entre el sentido común o que los españoles puedan acceder a una vivienda, lo digo porque hay un caso muy claro. Yo cuando viven esta propuesta ayer me acordaba de una parte que todos los hemos pasado de jóvenes en la que quieres entrar a una vivienda y dices, bueno, en nuestra época antes de la locura del 2008 el 100% de la vivienda era algo normal, ahora es el 80%. Normalmente. De tal manera que tú tienes que aportar un 20%. Pero eso no es verdad. Porque es un 20% más el IVA o transmisiones patrimoniales. De tal manera que, claro, como política pública te dicen, bueno, me vamos a hacer que el ICO dé hasta el 100%. Ya. Y el 10% porque sobre una casa media de 200.000 euros, tú tienes que aportar 20.000. ¿Has podido ahorrar 20.000, chaval, chavala de 24, 25 años? No, si voy al día. No tengo 20.000 o una casa de 150.000. Es que tienes que poner 15 de golpe. Pero es que aquí volvemos a la cuestión clave. Más que la casa hay que ponerle algo dentro. Bueno, además, pero... Tampoco puedes entrar, ¿no? Al final. La cuestión clave de España es que estamos llegando a un nivel de empobrecimiento terrible. España, desde el año 2008, en términos reales, no ha crecido nada. El PIB per cápita de España está totalmente estancado. Y mientras que la OCDE va creciendo, y hay un gráfico en el cual se ve la dispersión de cómo ha ido creciendo la media de la OCDE y cómo ha ido creciendo España, decreciendo, en términos reales. Si nos comparamos con Estados Unidos, ya mejor no nos comparemos. Pero es que, piénsenlo, en España, 43.000 euros supone que se encuentre entre el 20% más rico de España. ¿Vale? La distribución, si empezamos a distribuir en porcentajes de renta a todos los españoles, a partir de 43.000 están el 80% y el 90% más ricos de España, en términos de IRPF. Pues bien, es que 40.000 euros al año es el salario medio de la Unión Europea. Es que alguien que cobre el salario medio de la Unión Europea en España está entre el 20% más rico de los españoles. Es que eso es lo que no tiene sentido. Y este es el problema al que nos han llevado estos gobiernos. Ya, pero es un problema de modelo. Bueno, porque ellos piensan que la solución de ese salario medio está en elevar el salario mínimo interprofesional, cuando la realidad es que lo que es generar riqueza, pues si tú no generas riqueza, nadie va a subir el salario mínimo. Porque no te lo puedo pagar, porque no me aporta productividad. Y el problema de la mentalidad de este gobierno socialista y de anteriores gobiernos socialistas con el color azul. Porque España llegaba gobernada por un socialismo todos los años de democracia. Unos con el color rojo y otros con el color azul. Que al final lo que hacen es fraguar o hacer que fraguen y se solidifiquen las propuestas de los del color rojo. Pero al final la mentalidad es quitar de un sitio para poner en otro. Esa mentalidad dirigista y estatista que creen que te pueden sacar a ti del bolsillo para dárselo al otro y que eso tiene un impacto neutro en la economía. Cuando no, vemos cómo están lastrando el crecimiento de las empresas, vemos cómo la pequeña y mediana empresa y las empresas familiares en España no crecen a los niveles que crecen en otros países, vemos cómo al final la subsistencia y la pervivencia de las empresas en España y la edad media es menor que en otros países, los concursos de acreedores son superiores en España que en otros países y al final ese es el problema. Que si no consolidamos la economía en España, si no permitimos que se genere riqueza en España, si no protegemos a quienes crean valor en España, difícilmente lograremos que todo el sistema económico español vaya creciendo. Y esa es la mentalidad que no tienen. Ellos están, eso, en dirigir, en quitarle a uno para darle al otro, en atacar a los Lamborghinis, en atacar al no sé qué. No sé si se han comprado 35 Lamborghinis en el año. Si esos son los ricos, ¿qué dejen el problema? Pero atacan eso y no atacan el Falcon. Porque al final ellos lo que consideran es que mientras sea el Estado, mientras sean los políticos los que decidan... Si lo compra el Lamborghini el Estado ya no hay problema. Ahí no habría ningún problema, claro. Y mientras ellos tengan cogido el control del sistema económico, siempre ganan ellos. Siempre gana esa casta política. Entonces da igual atacar al Lamborghini que atacar al Ibiza. ¿Sabes? Porque siempre ganan ellos, gana la banca. Gana la casta política que gobierna España desde hace décadas. Ese es el problema. Y eso es lo que no ven. Que al final a quien hay que enriquecer no es al Estado, sino que hay que lograr enriquecer al autónomo, a la pequeña empresa. Hay que lograr que esas empresas vayan creciendo, como eliminando trabas, eliminando las dificultades y permitiendo que la economía fluya. Y en esa situación, pues, lograríamos que los sueldos medios en España, no los mínimos, los medios, creciesen y que con eso se incrementase la riqueza disponible de cada español. No te preocupes, es irónico, que llega el plan Draghi. No te preocupes, que ahí nos va a llegar el dinero para todos y esta vez sí lo van a repartir bien, es irónico. El plan Draghi... A repartir. Ya por último, el plan Draghi, que Mario Draghi, exdirector del Banco Central Europeo, hace un análisis y presenta un plan. El diagnóstico es bastante bueno. Un exgobernador, eh. Exgobernador. Bueno, sí, sí. Y a lo que voy es que... Whatever it takes. El plan... El diagnóstico es bueno. Porque dice, oye, la economía europea está perdiendo eficiencia. Cada vez somos menos productivos. Porque hemos ido dopando la economía a golpe de subsidios. Pero ahí viene lo malo. Su solución es que hay que subsidiarla más todavía. Es que... Pues es irónico, pero ya llega Draghi para que puedan repartir y volvamos a no notar nada. Eso es. Muchísimas gracias, José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox. Buen curso político. Buena entrada del nuevo curso político. Muchísimas gracias a vosotros y siempre a la orden. Yo no te agradeito. Y yo no .